¿Son los sádicos sexuales empáticos o es el sadismo incompatible con la empatía? Soy Luis Moyalbiol, Catedrático de Psicobiología y hago vídeos educativos y de divulgación científica sobre psicología y salud mental. Una de las preguntas que nos podríamos hacer es si las personas que se sienten atraídas sexualmente por el sufrimiento de otras empatizan con su dolor. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de los demás, tanto a nivel mental, es decir, tomando su perspectiva, como a nivel emocional, acercándonos a sus emociones. Quizá sería esa empatía hacia el dolor que ellas mismas ejercen la responsable del aumento de la situación sexual, pero tal vez la propia falta de empatía haría que estas personas sintiesen placer con la dominación y, si es el caso, darían rienda suelta al impulso violento. Responder a cómo actúan estos mecanismos no estaría sencilla y, como ya he comentado, encontraremos diferentes respuestas en función de cómo se ejerce el sadismo sexual. Así, en sádicos sexuales violentos, posiblemente con características psicopáticas o personalidad antisocial, habría un déficit en la empatía emocional y no en la cognitiva. En las situaciones de sadismo sexual consensuado, la cosa cambia y sería quizá esa propia empatía hacia la persona la que haría que percibiese su placer al sentir ese dolor, lo que a su vez incrementaría su excitación sexual y continuaría con prácticas de dominación para sentir y propiciar más placer en una escalada que llegaría hasta que se marcase un límite o se hubiese pactado con anterioridad. Un estudio llevado a cabo por un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, y publicado en 2015 en la revista Archives of Sexual Behavior, mostró que, si bien la búsqueda de sensaciones caracteriza tanto a las personas con intereses sexuales sadomasoquistas en prácticas consensuadas como aquellas que ejercen delitos de violencia sexual, solo estas últimas mostrarían esa falta de empatía emocional. Además de los rasgos psicopáticos, no podemos perder de vista a los narcisistas, pues cuando aparecen junto al sadismo sexual, suponen también una combinación explosiva. ¿Pero en qué consiste el narcisismo? Se trata de un trastorno de la personalidad, en el que se tiene una visión egocéntrica del mundo, donde se pone a uno mismo en el centro de todo, sin importar lo más mínimo las necesidades y deseos de los demás. Como podemos imaginar, la falta de empatía emocional es una de las características básicas del trastorno narcisista de la personalidad. Mujeres y hombres narcisistas se sienten excesivamente importantes y sus preocupaciones giran básicamente en torno a la propia belleza, el éxito social o el poder. Se sienten por encima de los demás y tienden a relacionarse únicamente con quienes consideran a su mismo nivel. Necesitan ser admirados y admiradas continuamente, no tienen fondo y en muchas ocasiones acaban aislados socialmente porque no escuchan a los demás ni se interesan por ellos. Priman únicamente las necesidades propias. En principio no muestran crueldad o violencia, ahora bien, pueden utilizarla como un medio para conseguir sus objetivos. Los cuestionarios que pretenden medir el narcisismo se centran en la identificación entre rasgos fundamentales. Soy un líder nato, me encanta ser el centro de atención y por último puedo manipular a los demás con facilidad. El modelo competitivo, sociolaboral y político ha llevado a que muchos grandes dirigentes y personas en puestos de poder cuenten con rasgos psicopáticos o psicopatía, pero también los hay con corte más narcisista. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que tienen características de ambos trastornos. Cuando el narcisismo se une al sadismo sexual, como preferencia sexual, es más probable que se trasgredan los límites establecidos o incluso que no se respete a la otra persona o se abuse de ella cuando se está en una situación de poder. En este vídeo he analizado la relación entre el sadismo sexual y la empatía y en el siguiente explicaré cómo funciona el cerebro sádico. Gracias por ver el video.